¿Qué es la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? De las pantallas LED que habíamos puesto, los reflectores, así que fueron muchos los temas tratados. Bien, la verdad que las expectativas son muy altas, tuvimos, como decís vos, una temporada récord absoluta desde que tenemos registro. Entiendo que el invierno viene de la misma forma, tenemos muchísimas consultas. El otro día con la nevada que tuvimos se reactivó muchísimo, la gente es impresionante, cuando empieza a caer un poquito de nieve se reactiva mucho, así que si tenemos la nieve suficiente y a tiempo, cosa que no tuvimos el año pasado, lamentablemente vino para fines de julio y perdimos los días más importantes de temporada alta, de las vacaciones, esperemos que este año no suceda eso. Si todo eso se da, creo que vamos a tener una temporada similar a la del verano. Sí, según lo que estuvimos hablando con Nicolás Herrera, que tuvimos una reunión la semana pasada, si hay nieve, como te decía recién, la apertura sería el primero de julio. Claro, que fue lo que perdimos el año pasado. El año pasado las nevadas importantes llegaron para fines de julio y perdimos casi toda la temporada alta de las vacaciones. Uno de la temporada alta siempre cuando son las vacaciones, tanto de Buenos Aires como de la provincia del Chubut. Sí, la verdad que gracias a la tarifa que estamos teniendo, que se viene sosteniendo, muy competitiva con respecto a Bariloche, que siempre nos comparamos y comparamos los dos aeropuertos. Hay muchas consultas de gente de Buenos Aires, pero bueno, ahora no es como el verano, ahora dependemos sí o sí de la nieve. Sí, sí, son varios los temas que tenemos con Aerolíneas. La idea era tener una reunión esta semana por una cuestión de agenda de Fabián Lombardo, que es con el gerente comercial con el que hablamos y tenemos diálogo permanente. La tuvimos que posponer una semana, así que entiendo que será después del 18. Son varios los temas, como te decía, entre ellos la conexión con la costa, con Córdoba, mayor frecuencia para la temporada, bueno, son unos cuantos los temas a tratar con ellos.